Adiós, amor. Fuerte el aplauso para Andrés Corrales. Mira tus ojos si no eres feliz y tu miraba no saber mentir. No tiene caso continuar así si no me amas el mejor parte. Si de ese tiempo llegarás igual no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios me podría jurar cuanto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor. Me voy de ti y esta vez para siempre. Cuando siga pa' atrás no siga faltar. Adiós, amor. Yo fui de ti el amor de tu vida. Adiós, amor.